Dos oficiales de la Policía fueron honrados con la medalla al mérito policial por su destacada labor tanto en la zona rural como urbana de diversos municipios del Valle del Cauca. Esta condecoración resalta el compromiso y la dedicación de los oficiales en el cumplimiento de su deber, contribuyendo al bienestar y la seguridad de las comunidades. Muy contento, obviamente pues es un reconocimiento al trabajo, al arduo trabajo que se efectúa, aquí con nuestros emovientes equinos, patrullando lo que ha sido el municipio de San Pedro, Tuluá, pues todo el Valle en especial. Entonces yo creo que por el reconocimiento se da, es por el trabajo que siempre hacemos, hemos logrado pues dar unos buenos resultados en lo de protección ambiental, minería, fauna y flora. Entonces siempre hemos estado al cuidado de los caballos, me desempeño como el herrador de todos los caballos que tenemos acá en el departamento del Valle, entonces pues también el cuidado de los mismos. Creo que eso me ayudó para ser merecedor de esa condecoración que la recibo pues con mucho agrado y con mucha felicidad. Salí de la Escuela Nacional de Carabineros, de la SCAR, salí para el grupo del ENCAR, escuadrones móviles de carabineros, en el cual trabajé 7 años, en el ENCAR del Valle también, y ahí salí a hacer curso de carabineros, se me dio la oportunidad, gracias a Dios, en la Escuela de Manizales, salí trasladado para Bogotá, allá trabajé en carabineros, se me dio la oportunidad de hacer los cursos que la policía me brindó, como herrador, enfermero, soy preparador, soy mariscal de herrería y soy instructor de herrería, por lo tal pues tengo una buena trayectoria en carabineros, llegué acá al departamento, igual aportando todo mi conocimiento en la seguridad y en todo lo que nos han encomendado acá en el departamento para sacar adelante la unidad. La distinguida medalla al mérito policial brigadier general Francisco Rojas Escarpeta fue entregada a los oficiales en un acto significativo que involucró a dos municipios, Tuluá y San Pedro. Esta condecoración no solo reconoce la importancia de la labor de los uniformados en la zona central del valle, sino que también destaca la preso y la gratitud de las comunidades hacia aquellos que dedican sus esfuerzos a mantener la paz y la seguridad en la región.